Desde lejos De hacer castillos en el aire De inventar otro lugar Aquí no busques, ya es muy tarde Amar no es eso Vivir hiriendo me voy No soy adicta al dolor Que te mantenga tu mamá el gobierno Hasta el clero No regreses ni en pintura Por primera vez haz algo bueno De hacer castillos en el aire De inventar otro lugar Aquí no busques, ya es muy tarde Amar no es eso Vivir hiriendo me voy No soy adicta al dolor Del carajo viste el día No voy a chillar a otra parte Y te encuentres una como tú Y pagas todo el daño que causaste ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.